Llegamos al Palacio Jam Hoy los chicos van a estar acá en el programa No te duermas en el Laurenti Que bueno, ven ahí, estuviste atentos porque no se veía nada Opa, para nada Así arrancamos señores Se rompe todo señores Estamos de nuevo en No te duermas en el Laurenti Como todos los jueves Es un tipo ultra mediático, es el más mediático del skate Sería el Ricky Ford Se podría decir Para mí que es otro style Porque es notero el señor Es notero pero es conductor a la vez Es productor, es filmer, es todo el tipo Es como el pulpo El pulpo filmico Pulpo filmico Están todos Están todos El señor Lordani Hace mucho tiempo que viene con su programa El show de Lordani Para los que no lo conocen Pongan Youtube Show de Lordani Y se van a morir Está buenísimo Sorpresas a mí No, Lordi No, Lordi, quédate tranquilo Bueno, acá seguimos con Lordani que está filmando Va a salir en un programa Otra de las facetas de Lordani, ¿no? El facético Claro ¿Es actor? ¿Es actor Lord? No, no, soy muy duro para la actuación Ya me di cuenta En el corto se nota así O sea, tuvo guión todo ahí, ¿no? No, 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 no Friestine 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 Digo, che, Lordani, ¿dónde está Leon? Digo, no, lo tengo acá en la cabeza Yo no sabía que no perdría que decir a los pibes Tuve ahí buenos actores, skaters Místico El hijo de Bubba, como a mí me gusta decirle El hijo de Bubba El hijo de Bubba Vamos a pedirle al sapo que le toque la cabeza al hijo de Bubba Puede tocarle la cabeza o los lobulos de la oreja que bastante... Me gustó más Pesones, no tiene pesones No, 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 no Sapo, tocale las orejas ¿Le puedo humedecer algo? Y pedirle lo que quieras al hijo de Budba, por favor Lo que vos quieras en este momento, lo que sea Felicidad de todo Ah, no Medio poético Sería poético, tranca Podría ser algo... Era el lado serio de la mesa Está bien Algo místico Está hermoso, perfecto Perfecto, aparte es como un tema de Pink Floyd El lado serio de la mesa Vamos Es tours A ver Yo lo que quiero es salud Amistad Tours Buena vibra para todos Ahí Todos tranquilos Y unidos Que vamos a salir todos para adelante Ya Muy bien Mucho skate Perfecto Y ahora viene el momento que todo el mundo está esperando ¿Qué hay de cierto Lord? Por favor Posta Decirla posta Yo se me llegó una data muy jodida Que este 2012 programa de Tinelli Y vas a estar participando Yo lo escuché Vas a estar participando ahí bailando No, no puedo dar esas noticias Son cosas confidenciales O sea Pero ahí firmaste Y estamos en eso Ahí nos trata tío Bueno Te paso al hijo de Bubba Para que le toques la cabeza Y pidas tu ese dolor ¿Lo puedo decir en secreto? No No Nada Primero salud para poder seguir patinando Por siempre Y paz Tranquilidad Y nada Poder disfrutar del skate Siempre Por siempre Es lo que más me gusta Bueno señores De hecho Un aplauso para ustedes París Este Lord está buenísimo lo que haces Porque no hay muchos medios Así como el tuyo Que hagan estas cosas De cubrir todos los eventos Y que sea de una manera más under Que no sea solamente Mostrar a cierta A cierta personalidad del skate Así que está buenísimo Buenísimo que siempre mandes pibes nuevos Eso ayuda un montón También a que las marcas conozcan pibes nuevos Y haya más sponsors Y nada Buenísimo Gracias Mayro Gracias Secret Point Por los premios que entregamos Y donde pueden ver el show Dani Recordanos Lo pueden buscar en Google O en Youtube Ponen LordDaniShow Que van a aparecer cientos de videos Bueno Una reflexión que le quieras dejar a los pibes Los pibes Nada Que disfruten del skate Mas si son chicos chiquitos Tienen 12, 13, 14 años Tienen un montón de años para andar En el skate Que no se empiezan a traumar Con querer Con querer aparecer en el show Con querer aparecer en el show ¿Cómo es para jugar la batalla de Lord? ¿Cómo? Tienen que salir Pero nada Disfruten del sketch Muchos chicos me están preguntando ¿Con qué editar? ¿Con qué editar? Que quieren empezar a editar Para armar sus propios videos Nada, que lo hagan Que época Y disfruten de hacerlo ¿Si? Porque No dijiste con qué editar ¿Viste? Cortar y pegar Cortar y pegar Cortar y pegar No, las dos premios Sabemos que sos uno de los mejores de Argentina Tenés que admitirlo Y ¿Cómo fue ese paso de decir Cero mater Que eras un chiquito chiquitito Que hacías todas con flip En lugares chiquitos Y de repente En cualquier momento Pasaste a barandas gigantes Tapas de revistas O sea Vos sabés que ibas a explotar Y que ibas a llegar ahí En meses O no sé Si en menos de un año explotaste No sé si tan así Yo Que se yo Tenía Tenía Empecé recién ahí A correr para Fan Para Niete Y un par de marcas Y Eso me fue motivando un poquito más Y Plotaste Tras Hammer Tras Hammer El lugar es re jodido Y lo empezaste a pedir A escaleras Barandas grandes Viste Tapas en Gossip Y flasheaba Y Mirá A mi siempre Me gustaron mucho Las barandas Y siempre como que Flasheaba De que nunca había visto A nadie Tirarse una baranda Adelante a mí ¿Entendés? Una baranda de street Por decirte Después no sé Salía alguna vez Con Marta Y con los Killies Y lo vi Pero eso siempre era Lo que más me Me flasheaba Más que no sé Ver un 900 Era ver tipo Alguien Haciendo una baranda Y siempre fue Lo que más me gustó Así del skate Y qué sé yo Siempre tenía ganas De probar Fue el hecho De que Uno va progresando Y se va animando O sea Yo En el correo Tenía no sé 15 años No me iba a revolver De la de once Por ahí Por decirlo Sí Pero uno va progresando Y también Hay un momento Que vos decís Bueno O sea Empiezo a pedirle En serio En serio O no sé Sigo andando Y Chilling Chilling Con la banda Tomándose una coquita En el barrio Lo sigo haciendo igual Todos los domingos O sea O sea Eso sigue siendo lo mismo Sigo divirtiéndome de esa manera Creo que la estás pasando bastante bien Sentís que ya no es como cuando hizo Butcher Que dijo Me tengo que ir afuera Porque si no es imposible vivir O decís No me voy a quedar en Argentina Porque se puede vivir siendo profesional Eso lo sentís Y hoy por hoy sí Pero Pero el hecho es que Estamos en el tercer mundo Viste Nunca No se sabe lo que va a pasar mañana Con la economía Como el 2001 Dios no lo quiera Ojalá que no Pero igual tampoco estamos tan bien O sea Hoy por hoy Gracias a Dios Y Y todo A la vida Puedo vivir del skate Pero Pero Sigue siendo inestable todo Claro O sea La aposta es la aposta Y si querés Es como todos me dicen Hay que irse a la usa Y Ni siquiera así Tenés que vivir allá Si no vivís ni siquiera O sea No te van a contratar Y te van a mandar las cosas acá Entendés Por eso está bueno el tema De las De las distribuidoras Viste Porque llega producto y allá Pero Que se yo Sirve todo Hay que Hay que apoyar también La industria nacional Me parece No 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 No